Shalom Aleichem, Brujima Vahim, bienvenidos. Humildad, no confundir con debilidad, no confundir con falta de autoestima. Humildad es reconocer que tus aptitudes, tus fortalezas no son propias y admitir que fueron otorgadas por Dios, por Hashem. Humildad es sentir esa vergüenza sana de justamente sentir que con todo el regalo que Hashem te dio, vos podrías ser mejor de lo que sos y que no estás utilizando todo tu potencial para ser tu mejor versión. Vos hoy sos padre, sos hijo, sos tío, sobrino, jefe, empleado, esposo, esposa. Ahora, pregúntate, ¿hoy podría ser mejor de lo que soy? Si esa voz interna te dice, sí, podría ser mejor de lo que soy, estás bien encaminado en el camino de la humildad. Moshe Rabbeinu, el líder del pueblo de Israel, que enfrentó al faraón, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que nos entregó la Torah, nos bajó el man del cielo, Él decía así, si Hashem le hubiera dado estas aptitudes a cualquier otra persona, seguro lo hubiera aprovechado mucho mejor que yo. Esto es humildad. Y sobre él atestigua la Torah, que era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra.